En este vídeo vamos a ver el índice de los casos prácticos de WorkExpert MO101. Bienvenidos, yo soy Francisco José Carrasco. Soy formador certificado de Microsoft con 25 años de experiencia impartiendo formación. Aquí puedes ver mi LinkedIn y también algunas de las certificaciones que tengo. Para hacer este curso y sacarnos lo que es el título, necesitamos tener conocimientos avanzados de Work. Debemos de tener mucha agilidad en trabajar con Work para poder resolver los problemas que nos planteen de una manera rápida, ya que el tiempo es un factor muy importante para poder aprobar el examen. Es recomendable hacer antes el curso de certificación de WorkExpert MO101, el cual podemos nosotros adquirir los conocimientos teóricos para después poder practicarlos. En este curso lo que vamos a hacer es solamente practicar. Entonces vamos a hacer cuatro casos prácticos que van a tener muchas preguntas para poder de esa manera hacer nuestras prácticas y poder coger su altura y ver cómo van a ser las preguntas del examen. Los objetivos de este curso es conocer el funcionamiento del examen, pero también es muy importante el practicar el temario del examen con casos muy similares a los que nos van a poner en el examen. De esa manera vamos a obtener las solturas suficientes para presentarnos al examen MO101 WorkExpert y poder aprobarlo. Hasta aquí este vídeo sobre esta certificación MOSS, Microsoft Office Specialist. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación MOSS, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.